¿Tranquila? ¿Pero por qué tiene que ser así, tía? ¿Por qué? Tú sabes cómo es ella. No te lo tomes personal. Noelia nunca va a cambiar. Así que sabe más sufrir, mi amor. Pero yo tengo planes. Bueno, tenía. ¿Qué hago aquí? Si no fuera por su enfermedad. Mi mamá tiene cáncer. Sí, hija. ¿Que ya lo sabías? Y eso la debe tener así. Y no es para menos. Qué increíble que ahora la justifiques. No la estoy justificando. Pero necesitamos tener un poco de empatía. Tu mamá no la está pasando bien, Fiore. Y por eso estoy aquí, tratando de ayudarla. Pero no valora eso. Mira, tú tranquila. Ella ya anunció su retiro de Vital. Muy pronto vas a ser tú la que esté dando órdenes por acá. Y nadie te va a fastidiar. Tía, tú sabes que yo no busqué eso, ¿no? Sí, hija. Yo no quiero que haya un distanciamiento entre nosotras. Tú eres mi tía favorita. Y quiero que hagamos crecer juntas, Vitalia. ¿Crees que puedas trabajar conmigo? Yo no tengo experiencia. Por supuesto que me va a encantar trabajar contigo. Estar a tu lado y apoyarte en todo lo que necesites. Gracias. Mira, vamos a trabajar codo a codo. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí voy a estar para ti. Tú sabes que te quiero mucho, ¿no, Fione? Juntas vamos a hacer crecer esta empresa. Vamos a ayudar a tu mami. Y no va a ser fácil para ninguna de las dos. Pero para eso está la familia. No quiero que me veas como tu jefa. Tú has hecho crecer esto prácticamente sola. Así que... Así que nada. A mí me toca ahora cumplir tus órdenes, mi jefa. Ah, pero eso sí. Te vas a dar permiso para tomar mi cafecito y mi postre de la tarde. Claro que sí, tía. Tú tranquila, ¿sí?